Y se registró un ataque armado. Dos hombres que iban en motocicleta. Este ataque dejó un saldo de dos mujeres asesinadas y dos más lesionadas de bala en la colonia Valles de Santa María, en Pesquería. Los hechos ocurrieron en la calle Celso 128, donde los presuntos agresores llegaron en esta motocicleta y abrieron fuego, cobrando la vida de las mujeres. Las víctimas heridas fueron llevadas rápidamente a un hospital para recibir atención médica. La zona fue acordonada por elementos de la Fiscalía General de Justicia en busca de pistas que ayuden a dar con el paradero de estos atacantes.